Hola a todos, soy yo otra vez. Una disculpa por mi vocecita medio ronca, pero es de moda aquí en México ahorita con los cambios del clima, pues no pude evitarlo. El tema de hoy va a ser lidiando con los cambios. Antes, como que hace cuatro meses, yo tenía cierta rutina, porque pues Diego trabajaba en la casa, entonces en la mañana nos despertamos, juntos preparamos lunch para Lisa, para la escuela, la despertamos, ella desayunó, le ayudé a vestirse, la arreglamos y la dejamos juntos en la escuela. Y luego regresamos juntos y ya empezó a trabajar Diego. Yo hice lo mío en la cocina, preparaba las sopas, ensaladas y pastas. Nunca preparé arroz o carne, con eso me apoyaba Diego. Y cuando Lisa se desocupó en la escuela, fui yo por allá los dos, dependiendo, y pues comimos y luego hicieron tarea Diego y Lisa y estuvimos juntos en la tarde y luego ya empezó la rutina de la noche. Y yo estaba en cierta zona de confort, porque aunque sí requería esfuerzo mío, pues porque no puedo ver y no es tan fácil hacer cosas. Pero lo que me ayudaba mucho es que fueron actividades repetitivas, yo me pude organizar, calcular mis tiempos y ya fue todo así, más tranquilo, ¿no? Y de repente cambio de trabajo Diego, ya no trabaja en la casa, que me da mucho gusto pues porque extrañaba ciertas cosas como tener algunos compañeros de trabajo, salir un poquito de la casa, ver otras partes de la ciudad y demás. Me da mucho gusto por él porque pues logro lo que deseaba, pero a mí se me complicó la vida un poquito. Y creo que tiene mucho que ver con mi personalidad, porque yo no soy una de las personas que se está quejando y sintiendo mal por mí misma. Y yo creo que pues no me gusta hacer esto porque no trae nada, no mejoran las circunstancias. Yo lo veo para mí una cosa inútil hacerle así. Entonces, no sé, estaba feliz que Diego consiguió lo que quería y me di cuenta cómo es mi nuevo día y pensaba cómo hacerle. Entonces Diego ya va. Ah, y además tenemos una nueva mascota porque a Lisa le encantan las mascotas, los animales en general. Y para ahorita me va bien porque nada más tenemos a dos gatos y un perrito. Está amenazando con unas jirrafas y conejos y hamsters y no sé qué más. Pero para ahorita nada más me tocan esos tres. Y como Diego sale tan temprano, pues yo alimento a los gatos y a nuestro perrito. Eso es un extra que antes no decía. Y sí, es un reto buscar los, pues los tazoncitos de ellos afuera, buscar la comida y demás. Y luego ya antes de que se va Diego, preparamos la lonchera de Lisa. Y cuando él se va, alimento al zoológico y luego despierto a Lisa y le doy su desayunito. Y ella sí también me apoya ahorita un poquito más porque antes yo la vestía completamente. Y ahorita pues un día teníamos prisa y ella ya lo hizo sola, sin cualquier problema. Y me ayuda, ¿no? De repente le pido, oye Lisa, ¿me ayudas con eso? Se nos hizo un poquito tarde. Ya la vestimos entre las dos, cepilla sus dientes, va al baño y ya nos vamos a la escuela. De ida no hay tanto problema porque me guía ella. Pero de regreso, pues de repente estoy sola con mi bastón. Y ya me fue muy bien, pero también el último año estaban arreglando las calles alrededor de la casa. Entonces yo no la llevé sola. Entonces me quedé sin la práctica. Y pues sí fue un reto la primera vez que tenía que hacerlo sola. Pero me dije a mí misma, ya lo hacías antes, sabes muy bien cómo es el camino. Simplemente quédate tranquila. Fíjate bien para que escuches si pasa algún cochono. Y pues apóyate con todos los sonidos que puedes o olores o lo que es. Es lo que hago. Voy despacio, me fijo en todo. Pero de todas maneras, lo sé, que la gente que vive en nuestro barrio me ubica. Entonces si me pierdo, ya me van a rescatar. No pasa mayores. Y sí, vengo bien a mi casa. Y luego ya empiezo a hacer mis cosas de mi día. Cocino, ahora también cocino arroz y carne. Y honestamente no es nada complicado. Simplemente hay que seguir ciertos pasitos y sí, igual se puede. Y cuando es la hora, voy por lisa. Solo igual de ida me fijo. Me fijo bien en todos los sonidos. Me ayuda, por ejemplo, a escuchar los coches por donde pasan para entender cómo son las calles. Busco los postes y todo que son mis puntos de referencia. Ya voy por ella. Y de regreso vamos juntas. Llegamos a la casa. Me aseguro que se cambia de uniforme a la ropa para la casa. Que coma. Y luego hacemos tareas. Ella y yo. Eso también cambió. Y si se puede, porque lisa ya sabe leer ahora. Entonces ella me lee las instrucciones. Y por ejemplo, si salgo de escribir, yo le pido que deletrea. Y hace más o menos que lo está contestando bien. Obviamente no puedo leer qué tan bonitas están las letras y si dejó los espacios bien y demás. Pero eso ya revisa luego Diego y siempre lo hace bien. Porque le digo, pues lisa, hazlo bien porque si no lo vas a tener que hacer de nuevo. Y después, juega un ratito mientras que viene Diego, come él y ya. Tenemos una rutina de la tarde normal. Pues para hacerlo un poquito más colorido, también estaba estudiando ahorita para un examen porque ya pedí la nacionalidad mexicana. Y uno de los requisitos fue pasar examen sobre la historia de español, de historia de México, del cine mexicano, literatura, pintores, deportistas, tradiciones, gastronomía, de todo. Y pues me encanta, me fascina México, pero tenía poco tiempo y muchos datos que aprender. Y además doy clases de inglés de lunes a jueves de ocho, nueve y media. Entonces, después de mis clases, mi pobre Diego, ya súper cansado cabeceando por allá, me estaba leyendo la información de los enlaces. Y sí, había mucho. Y yo pues intentaba memorizar y luego grabamos los resúmenes a mi celular para que pude yo escucharlo en cualquier momento. Y para hacerlo un poquitito más divertido, no había agua en nuestra colonia por dos semanas. Y sí había en el jardín, pero nada más en las mañanas cuando ya estaba sola. Qué padre, otra actividad para mí. Pues fui, salí al jardín y cargaba las cubetas de agua porque llené el tambo atrás en el patio y tenía que pasar por toda la casa. Y pues, obviamente, de vez en cuando choqué con las cubetas, con las sofás, salió el agua, mojé el piso, así que limpié el piso a la vez. Y fue otro detallito, es que nuestro perro, perrito, obviamente hace del baño en el jardín y yo pisé porque no lo veía, pero luego sí lo olía porque pisé por toda la casa. Pues ni modo, luego cuando vino Lisa me lo apuntó y más o menos lo limpié, pero luego lo finalizó Diego. Los efectos secundarios de esta cosa de agua es que ya tengo músculos aquí en mi brazo derecho, el izquierdo no tanto porque cargaba todo con mi brazo derecho, mucho. Pero estaba contenta que sí había agua en las mañanas porque si no, de plano nos hubiéramos quedado sin. Entonces, pues fueron bastantes retos en poco tiempo, pero yo tengo que, yo pienso que tengo una personalidad, pues no me gusta quejarme, no me gusta sentirme mal, porque yo siento que a mí eso no me trae mucho, mucho bueno. O sea, si me quejo, las circunstancias no van a cambiar, nada más yo me voy a sentir peor. Entonces, lo que yo intento es, a ver, las circunstancias son así, ¿cómo le podría hacer? Ya lo pienso, ya lo intento de hacer y lo logro. Y para eso me apoyo con mi confianza, creo que tengo buena autoestima y yo lo tengo de dos áreas principalmente, de varios, pero dos son las principales, que en las escuelas siempre fue la mejor alumna y entonces me dio cierta autoestima entendiendo que si pongo de mi parte, si me esfuerzo, que voy a poder a lograrlo. Y el otro, la otra cosa que igual me motiva mucho es que me cambié a México a nada. O sea, yo vine aquí sola, empecé mi vida sola y mira, ya pedí mi nacionalidad, no sé, conseguí mi familia y todo. O sea, tengo grandes logros en mi opinión. Entonces, pues esto me da mucha confianza que también las demás cosas, que son más pequeñitas, sí podré lograr. Con buenas actitudes, con esfuerzo, que sí me van a salir bien. Y de hecho, sí creo que está bien, porque antes yo estaba en cierta zona de confort, aunque sí requería la vida, el tipo de vida anterior también requería esfuerzo. Pero como era repetitivo, pues ya tenía que esforzarme menos, porque pues ya me sabía mis rutinas mejor. Y ahorita me sacaron de esta zona de confort y tengo que aprender nuevas cosas, encontrar nuevas soluciones. Y yo digo que está bien porque me hace crecer, me hace aprender. Y siento que nos hace bien a todos. Es que al final de cuentas no importa si ustedes ven o no ven, siempre vienen circunstancias nuevas que tal vez al principio nos dan un poquito de miedo o nos frustran o no sabemos cómo vamos a lidiar con ellas. Pero con confianza y con actitud, con buenas actitudes, se puede lograr cualquier cosa. Espero que les sirvió para algo este video, que les pareció interesante. Nos pueden regalar un like y compartir con las personas con las que suponen que les podría beneficiar. Y no olviden suscribirse al canal para que no pierdan alguno de nuestro material. con el clic a este delicioso postre esloveno que se llama Krimšnita, que aparece al final del video en la pantalla, en la esquinita derecha arriba. Nos vemos aquí el próximo jueves. Bye.